Este tema, por favor Algo que me puede dar Porque siempre me dejó Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuánto Ella me dice que sí Pero no me dice cuánto Tiene dedo que me dejé Como el chido de mi gato Tiene dedo que me dejé Como el chido de mi gato Como el chido de mi gato Tiene dedo que me dejé Tiene dedo que me dejé Que darn processes Tiene dedo que me dejé Que darn Scientists Tiene dedo que me dejé Algo que me puede dar Porque siempre me he dado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chido mirando Tiene miedo que la deje, como el chido mirando Y saludos para todas las razas normales en esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Algo que me puede dar Porque siempre me he dado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chido mirando Tiene miedo que la deje, como el chido mirando Ok, rápidamente continuamos con más música para todos ustedes Vamos a ver el chido mirando que la deje, como el chido mirando Vamos a ver el chido mirando que la deje, como el chido mirando Vamos a ver el chido mirando que la deje, como el chido mirando ¡Súpera bonito! La deje, como el chido mirando que la deje, como el chido mirando Así se baila, que se cosa En el ritmo está de la guerrera, primo ¡Vamos a ver el chido mirando! ¡Vamos! 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 Para toda la raza de Quintano Guerrero Para toda la raza Para toda la raza Guerrero Para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza Deja libre mi camino Para toda la raza 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 Deja libre mi camino Para toda la raza Para toda la raza Deja libre mi camino Para toda la raza Para toda la raza Y desde que Para toda la raza Deja libre mi camino Dándole a mí con el corazón y el baño ¿Qué hay que hacer por sí? Dándole a mí con el corazón y el baño Dándole a mí con el corazón y el baño Dándole a mí con el corazón y el baño Y en el pincel lo que me llevaba ¡Vamos! ¡Aos salimos a la broma! ¡Saparelo, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!